Buenas amigos, soy Joan Cross y nada, estamos aquí en Elda, hemos acabado la superfinal y bien, la verdad que muy contento, ¿no? Hemos empezado hoy el campeonato y bueno, la pista la verdad que estaba muy bien hecha, era un poco facilita y los dupis un poco pequeños pero estaba muy bien hecho, ¿no? Tenías una zona de trampas que podías marcar ahí un pelín la diferencia y bien, la verdad que ha sido durillo, hemos tenido un accidente fuerte con Ander en los entrenos que bueno, ha sido bastante feo, pero bien, he podido correr y bueno he podido ganar la final y la superfinal, ¿no? La superfinal la verdad es que ha sido dura Hugo es un luchador, hemos ido toda la manga luchando y bueno, al final de la última vuelta lo he podido pasar, he podido ganar la superfinal y bueno, yo creo que ha sido un espectáculo bestial para toda la gente, nosotros nos hemos pasado como niños pequeños ahí luchando y bueno, muy contento